Hola, yo soy Anpablo, tengo 11 años y vengo de Chihuahua, Chihuahua. A mí me gusta cantar porque se me hace muy tranquilo escuchar el sonido y muy cómodo. La primera vez que yo canté fue cuando mi hermano me puso a cantar, no me acuerdo cuál, pero me puso a cantar y pues me vio entonadito y pues firme. Mi familia me dice que también canto muy bonito. Yo suelo cantar más en la escuela porque hay muchas despedidas y así de maestras solteras y pues por eso. Pues hazte cuenta que un señor que era mi profesor me dijo que me inscribiera, iba a grabar un video de yo cantando y pues ganó la de Dígale y pues ya me aceptaron y pues vine aquí. En esta canción me voy a inspirar en algo sentimental, como por ejemplo la muerte de mi perrito. Yo soy Anpablo y estoy listo para subir al escenario. ¡Bienvenido, hermano! ¡Guau! ¡Bienvenido al equipo Camilo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esta funciona así! ¡Esto ahora es un montón! ¡Ay, yo me voy contigo a pasarla bien! ¡Mau, espérate! ¡Me pongo muy divertido! ¡No, que Mau no venga! ¡No, espérate! ¡Dijo! ¡No me siento cómodo con Mau y Ricky! ¡No, eso no es verdad! ¿Verdad que eso no es verdad? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Jean Pablo Núñez Apien y vengo de Chihuahua a Chihuahua y tengo 11 años. ¡Guau! ¿Cuánto talento hay en Chihuahua a Chihuahua, no? ¡Qué movilidad! ¡Increíble! Mira, este es Ricky. Tienes que tener cuidado con Ricky. ¡No! Tienes que tener cuidado con Ricky. Mira. Y con Mau. Mau a veces es muy querido y todo, pero cuando te das... ¡Ah! Yo jamás te haría eso, ¿me? Yo jamás te haría eso. Lo mío fue desde la confianza, desde el amor, ¿sabes? ¿Hermano, desde qué edad cantas? Porque David y Val... Yo canto desde... Bueno, cantaba desde como los 6. Me iba con mi abuela a cantar, a veces al Día de las Madres. Pero a los 7, mi hermano me enseñó a cantar y pues... ¿Y qué edad tienes ahora? Yo tengo 11 años. 11, 11. ¡Guau! Mira. ¿Cuánto talento? Yo te voy a decir algo. La verdad es que me fascina cómo cantas. Mucho. Y yo siento que tú puedes... O sea, tú puedes ser perfecto. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué me iras por acá? Mira, ¿ves, Mau? Tú estás picado de mi lebra. Ok, mientras Ricky lo... No, mira. Mamá, como dices tu mamá. Yo te voy a contar. A ver. ¿Qué te damos en el otro programa? Que nos vamos a... Vean el ridículo que está haciendo Ricky. Ricky, por favor. No, no, si vamos a pelear. Yo digo que hagan mejor un... Un dance fight o un... Sí. A ver si hay algo divertido. Para no molestarte. Pero yo creo que... ¡Wow! ¡Ay! ¡A ver! ¿Viste eso? ¡Wow! ¡Ay! Bueno, a ver. Hermano, nos encantaría tenerte en nuestro equipo. Yo siento que si tenemos en nuestro equipo, podemos llegar a la final, podemos ganar. Tú eres un tipo increíblemente talentoso. Cantar una canción de David Bisbal no es fácil. Para nada. Él es uno de los mejores cantantes de habla hispana. Canta espectacular. Y tú lo hiciste increíble. Yo creo que yo no podría cantar esa canción tan bien como la cantaste tú. Danos el honor de poder estar en nuestro equipo. ¿Qué hacen ustedes ahí, chicas? Aquí, gozándolos, gozándolos. Ay, la manita ahí va, va, va. Danos el honor de estar en nuestro equipo. Te prometo que te vamos a cuidar. Vamos a ir adelante. Te vamos a regalar este osito que está aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! Pero yo ni estoy en la batalla. Este osito debe... Mira, robé por ti. Mira eso. Mira esa frase. ¿Te digo algo? ¿Te puedo dar un consejo? A ver. Yo. Si fuera tú, me iría con Camila. Gracias, Beli. Gracias, Beli. Muchas gracias. Belita, ver que yo también estoy en ese equipo. Gracias. Ricky, por favor. Ricky, por favor. Ricky, estás quedando en mi casa. No se lo vas a quitar. No se lo puedes quitar. Tú tienes corazón. Este osito es de niña. No te gusta, ¿no? No. Es de niña. Sí le gusta. Es que tengo una hermana que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba, papá! Eso es así. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? Sí. Yo por mi hermana haría lo mismo. ¡Me quito el ojo! Yo te digo una cosa. Los caballeros hacen eso. Te quedan con eso. Y los que no son tan caballeros dicen cosas como yo robo por ti. Esas frases, ¿sabes? Que si lo lees en un titular, dice Ricky fue capturado y dijo yo robo por ti. Imagínate esa frase. ¿Tú quieres hacer parte de eso? Tú por Evaluna... Bueno, yo los interrumpí. No sé si los interrumpí. ¿Tú por Evaluna? Evaluna no me dejaría a mí robar nada por ella. Permiso, Ricky. Por favor. Gracias. Mau, ¿le puedes agarrar a ella a Ricky un momentico? Gracias. Hermano, mira. Yo no tengo que prometerte nada. Porque tu talento es una promesa en sí mismo. Cuando yo volteé y te vi desde el comienzo que la canción te quedaba bajita ya se sabía lo que tú prometías. Te quedaba perfecta. De verdad que sí. Y te digo después cuando empezaste a cantar con toda tu onda yo me di cuenta de una cosa. En tu expresión corporal tú no tenías que llenar espacios de nada. No tenías que estar sobreactuando de nada porque tu voz llenaba todo el espacio. Todo el espacio. Todo el espacio. Y eso solamente lo puede hacer alguien con el talento que tú tienes. Yo no tengo ositos. Yo no tengo esos bailes que tiene Ricky pero tengo muchísimas ganas de que hagas parte de mi equipo y que vayamos tan lejos como Dios quiera en la Oz Kids. Qué bonitas palabras de Camilo. Muchas gracias, Beli. Yo lo pensé. A ver, Belinda. Fueron unas hermosas palabras. Beli, muchas gracias. Ah, mira tú. Hermosas palabras. Belinda, tú lo que está sucediendo en este momento. No, no, hermosas palabras. Gracias, Beli. Ladrón de ositos. Ladrón de ositos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mau, Mau. Yo digo que Mau ya habló. Yo no necesito hablar mucho. Voy a decir una cosa. Tú eres gigante y para nosotros sería un honor tenerte en nuestro equipo. ¿Ok? Con osito y todo. Ok, vamos a ver. Ya tiene osito. Sí. Pero es para la hermana. ¿Ok? Dinos ya, Pablo. ¿Con quién te vas? Ay, Dios mío. Camilo me agrada mucho por todas sus canciones y también me gustó porque es humilde, ¿no? Claro. Pero, 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 pero. ¿Pero qué? ¿Ricky, Mau? A ver, Belinda. Si había sido un niño necesitado, ¿le darías una paleta? Claro. Claro que sí. Ok, perfecto ejemplo. Entonces me voy con Ricky Mau. ¡Guau! Hermano. Belinda, lo que intentaste fue sucio, lo que intentaste, te quiero. Te intentaste, te intentaste, te quiero. Te quiero. Y me haces muy feliz. Muy feliz, te lo agradezco mucho. En serio. Encima me dijo siempre, señora, me cayó. Camilo, no se merece este talento tuyo. Todo este rollo es porque creemos muchísimo en tu talento y estamos orgullosos de que estés en nuestro equipo. Vamos a darle un abrazo a Camilo. Sí. Cami. Míralo. Míralo ya. Pero aquí, ¿por qué hay como un... La mala noticia es para mí. A ver, ¿por qué me dijo Andrino de la paleta? Quiero entender. En el corte te explico. Ok. En el corte te explico. Vamos. ¿Qué me dijo a mí de la paleta? Necesita... Equipo Mau y Ricky. El equipo ganador. Vamos, vamos, vamos. Gian Pablo lo hizo espectacular. Aparte, cantó una canción de David Bisbal que todos sabemos es dificilísimo. La verdad es que somos unos afortunados. Yo siento que estamos haciendo un equipo extraordinario y Gian Pablo queda y cabe perfecto dentro de nuestro equipo. ¡Gian Pablo! Muy bien, felicidades. Te dije que nos díamos. Bienvenido a la voz. Batallaste, ¿verdad? Para elegir. Batallaste para elegir, ¿eh? ¿Cómo te la pasaste en el escenario? Cuéntanos. Yo me la pasé muy bien, la verdad, porque Camilo es alguien muy humilde y me gustó mucho su actitud. Y pues me la pasé bien porque es único ese escenario. Es muy bonito. Oye, pero a ver, explícanos a nosotros. ¿La paleta es el osito porque ellos te lo regalaron o tú eres la paleta para el equipo de Mau y Ricky? ¿Qué es lo de la paleta? Pues las dos cuentan. Las dos cuentan. Serían las dos historias. Oye, felicidades, lo hiciste espectacular. Muchas gracias. Muy bien. Aparte, llevas osito para la hermanita. Así es que todo perfecto. Un día perfecto, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.